Había un libro que se llamaba Elige tu propia aventura, hoy vamos a hacer eso, pero eligiendo tu propio desastre de la AFA. No sé cómo titular este video porque son tres y hasta estoy siendo generoso. Número uno, la superfinal internacional de Abu Dhabi podría tener a Racing porque pintó, nada más, no hay una explicación lógica. Número dos, Boca y Estudiantes jugarán las semifinales de Copa Argentina sin bar, pero ya lo habían confirmado. ¿Por qué? Es para beneficiar a alguien, es para asegurar que alguien juegue la Copa Libertadores el año que viene. Y número tres y no menos importante, Copa de la Liga. Si un equipo clasifica cuartos y se va a la B, no va a jugar, jugará el que quede en la quinta posición. Y acá tampoco hay por qué, es porque pintó, porque al Chiquitapia se le ocurre y si al Chiquitapia se le ocurre, las cosas se hacen así. Yo creo que si le preguntas uno por uno al chat de qué cuadro es, salvo los de Boca y River, todos sienten que sus clubes están mal. Alguno más, alguno menos. Entonces con este sistema nefasto de clubes vaciados, de AFA rica, de empresarios ricos, de árbitros ricos, managers ricos, jugadores ricos, terminamos en una situación donde el único que no tiene plata es el club, que es el que genera todo. ¿Pero cómo nos vamos a despertar con todo esto que estamos planteando, Musu? Bueno, ¿te acordás que yo pedí una marcha en la AFA? Alguna vez va a tener que pasar. Alguna vez vamos a tener que ir y decirle, Tapia, vos no podés decidir que tu amigo Maxi Levy va a jugar la semifinal del reducido. Vos no podés decidir que Riestra va a jugar el reducido. Vos no podés decidir que Maipú le va a ganar a Temperley, que es donde también hubo cosas raras. Lo de Ferro ya es burdo, porque es una mano que con este reglamento es mano y con el anterior también, porque no es que amplía volumen, que no, no, deja la mano para que la pelota no pase. No sé por qué YouTube está desuscribiendo a la gente que ya estaba suscripta. Se les pide, por favor, que revisen eso. Ahora sí, vamos por orden cronológico con respecto a lo que está haciendo esta AFA tirana. Primero, si algún equipo que clasifica a los cuartos de final de la Copa de la Liga, además, se va a la B, no va a poder jugar, va a ser eliminado y clasificará el quinto automáticamente. Por ejemplo, este caso se puede dar con Colón, que hoy está ahí peleando por ese cuarto puesto de esta Copa y tendrá que ver el resto desde afuera. Y aquí hay que recordar que hace unos años Tigre se fue a la B, jugó la final de la Copa de la Liga e incluso la ganó. Entonces, ¿por qué Tigre más así y por qué Colón no? ¿Por qué esto se decide a una semana o dos de que termine la competición? ¿Por qué siempre se están haciendo cosas con los torneos empezados, con los torneos terminados? Esto tiene que estar definido en enero. Porque de última, si a principio de año sabíamos que era así, lo podíamos entender como es la clasificación a las Copas, que en su momento, si te ibas a la B, le pasó a Talleres en los 90 y clasificabas a una Copa, no podías jugarla. Y ahora, cuando Tigre clasificó a la Libertadores o cuando Patronato clasificó a la Libertadores estando descendido, la pudieron jugar igual. Es decir, que siempre van cambiando depende a quién están ayudando o perjudicando. A Patronato lo dejaron jugar a Libertadores, pero lo mandaron a la B afanándole un partido con barracas, ¿no? El chiste o el cuento se cuenta solo. Esto me parece una barbaridad. El que clasifica, clasifica, porque aparte está dentro de la temporada. No es que estamos hablando de algo del año que viene, donde un equipo de la B podría hacer un gran desequilibrio. Pero claramente a Colón o al que le pueda llegar a tocar, ya lo quieren perjudicar. Primer papelón del día. Vamos con el segundo. La Copa Argentina sin bar. Spoiler. Estoy dejando el mejor y más delicioso para el final. Volvamos a la Copa Argentina. Se había dicho, después de muchas polémicas durante toda la Copa, que se iba a jugar con bar. Si el sistema ya está. Si a partir de este momento se va a jugar en todos los estadios que tienen habilitado el uso de este sistema. ¿Por qué no usarlo? Si lo tenemos, si lo pagamos, si lo trajimos. Bueno, sobre la hora se definió que Boca y estudiantes jueguen en Córdoba sin bar. Y también, en teoría, San Lorenzo jugaría con defensa y justicia a la cancha de gimnasia. ¿Por qué? Ahí también te tengo que decir lo mismo. No se sabe muy bien por qué. Ya la cuestión de las sedes fue un verdadero papelón. Hace 15 días que se está especulando dónde se van a jugar estos partidos. Se están dando trascendidos. Y los periodistas se están peleando por ver quién es el que tiene la primicia de la sede de la Copa Argentina. ¿A quién le importa eso, viejo? ¿No pueden organizar las cosas un poquito mejor para que la gente no esté todo el tiempo con la expectativa de qué van a decir unos muchachos en una oficina? Pero el enojo viene sobre todo del lado de estudiantes que siente que se saca la posibilidad del VAR que se había anunciado que iba a estar con el principal objetivo de perjudicarlos. De que el VAR no pueda intervenir ante alguna jugada polémica de Boca. El hincha de Boca me puteará. Pero sepan, queridos o no tan queridos boteros, que todo el mundo siente que esta es una decisión para perjudicar a estudiantes porque no quieren que de ninguna manera Boca se quede sin jugarla a Libertadores. Y como por el torneo local ya no llega, la única forma que tiene es ganando la Copa Argentina. Por eso es que estudiantes está preocupado y siente que la va a pasar mal. Por un lado, el justificativo de la AFA es que es desprolijo cambiar las condiciones de un torneo ya empezado. Cosas que pasan todo el tiempo. Por ejemplo, en la Libertadores no hay alargue hasta la semifinal y en la final hay alargue. Se juega a partir de vuelta y la final es a partido único. Y así lo podemos repasar un millón de veces. De hecho, en la mayoría de las finales del fútbol argentino no hay alargue. Pero en la superfinal que jugaron Boca y Patronato, de haber empate, hubiera existido alargue. Con lo cual, estamos acostumbrados a esto y no es un justificativo lógico. Lo que yo creo es que debiera haber VAR en toda la competencia. Pero bueno, ese ya es otro tema y también está el debate de si sirve o no sirve. Porque el VAR genera muchas veces más problemas de las jugadas que soluciona. Pero eso es porque lo usan mal o lo usan para perjudicar al equipo de turno. Bueno, entonces, es raro y sí, es muy extraño. Y además, hay como una campaña de que Boca tiene que jugar a Libertadores. Y en todos los medios es casi monotemático. En ESPN llegaron a pedir una Wild Card para Boca. Déjense de embromar, viejo. Pareciera ser que es lo único que importa en el mundo. Repito, sé que algún hinchado de Boca lo va a escuchar y se va a enojar. Pero a todos los demás hinchas no molesta que nos hagan sentir. Que es eso o nada y que lo único que importa. Que el único tema es si Boca va o no va a la Copa Libertadores. Estamos cansados. Ahora, vamos con el último tema. Ay, ay, ay. En este también me van a putear. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Se va a jugar esa Copa Internacional en la Abu Dhabi. No sabemos bien si a fin de año. Seguramente a principios del año que viene. Que es una Copa que no tiene sentido. Que en teoría iba a enfrentar al campeón del torneo. Con el campeón de la Copa Argentina. Que es la final más importante. Que es la final que existe en todo el mundo de la Supercopa. Pero en el camino se dieron cuenta el año pasado que iba a ser Boca Patronato. Que eso no vendía. Y que no sabían muy bien cómo explicarle a los árabes. Que le iban a llevar una final con Boca contra un equipo que jugaban en la B. Por eso le encontraron la vuelta. Y de paso le dieron un ayudín a Víctor White para que juegue Racing. Pero acá se dio otra vez lo que hablábamos hace un ratito. Las condiciones de esta Supercopa Internacional. Que no es internacional porque juegan dos equipos de un mismo país. Se pusieron con todos los torneos terminados. Entonces dijeron que clasificaba el mejor de la tabla anual. Contra el campeón del trofeo de campeones. Que es el torneo que enfrenta al campeón de la Copa de la Liga. Con el campeón del torneo local. Esto es un chino y lo sé. No es muy fácil de explicar. Pero todo eso se decidió después. Es como que ahora vayan el campeón del torneo local. Con el campeón de la Copa Argentina 2013. Y sí, lo pueden hacer. Porque pueden modificar las reglas. No hay nada establecido. Lo único que se sabe es que se van a jugar cinco partidos en Arabia Saudita. Incluso podrían llevar alguna de las finales pendientes con Boca y River. Y lo han evaluado. ¿Te imaginas ir a Arabia a jugar una Copa que tuvieron que jugar en el 2020? No es serio. Pero no les importa. Entonces lo que ahora está circulando. Es que podría terminar perjudicado olímpicamente River. Y ser muy beneficiado Racing. ¿Por qué? Hasta este momento River tenía aseguradas tres finales. El trofeo de campeones. Que enfrenta al campeón de la Liga. Contra el campeón de la Copa de la Liga. La Supercopa Argentina. Que enfrenta al campeón de la Liga. Contra el campeón de la Copa Argentina. Y además la Supercopa Internacional. Que en teoría enfrenta al campeón del trofeo de campeones. Que podría ser River. Y al mejor de la temporada. Que es River. Con lo cual el equipo millonario tenía aseguradas tres finales. Pero ahora la AFA querría darle un orden a esto. Suprimir todas estas finales. Y que se juegue un solo cuadrangular. Parecido a lo que pasa en la Copa del Rey de España. Y que este cuadrangular enfrente a estos equipos. Que ahora te voy a repasar. Pero tenén claro que de esta forma habría una sola Copa. Listo. Todas esas finales que River pensó que iba a jugar. No las terminaría disputando. Con lo cual a Abu Dhabi. Irían estos equipos. El campeón de la Liga. River. El campeón de la Copa de la Liga. El campeón de la Copa Argentina. Y agarrate. Porque el cuarto equipo sería el campeón vigente de la Supercopa Internacional. Que sería Racing. ¿Por qué? No hay por qué. Porque sí. Porque tranquilamente ese cuarto lugar lo podría ocupar el mejor de la tabla general. Y acá surgen un montón de preguntas. ¿Qué pasa si River gana también la Copa de la Liga? ¿Va el segundo de la Liga o el segundo de la Copa de la Liga? ¿Qué pasa si la Copa de la Liga lo gana un equipo que gana la Copa Argentina? ¿Qué segundo va? Y así seguimos eternamente en los desempates constantes. En la Liga de España lo que se hace es que van los dos finalistas de la Copa del Rey. Y el primero y el segundo de la Liga. Es mucho más claro. Si se equiparan los equipos. Se define todo por tabla general. Porque es más meritorio hacer un buen año en la tabla general. Que jugás 38 partidos. Que en una Copa que jugás 5 o 6. Acá queda todo totalmente en el aire. Seguramente no estás entendiendo todo lo que digo. Pero el enojo de River es total. Porque primero le adeudan varias finales de 2020. Y encima este año pensaba jugar 3. Y ahora le están diciendo. Mirá vas a jugar una. Que ni siquiera va a ser una final. Va a ser un cuadrangular. Que podría tener semifinales. O enfrentarlos a todos contra todos. Para llevarles nuestro fútbol a los amigos de Abu Dhabi. Y esto te da por claro. Que seguramente algún otro equipo grande algo va a ganar. Porque no le vas a llevar River Defensa y Justicia. Racing Estudiantes o Talleres a Abu Dhabi. Me parece que el pensamiento de la AFA. Es buscar equipos poderosos. Equipos importantes. Para que la competencia sea más atractiva. E insisto. De esta forma sería muy perjudicado River. Y aclaro mi postura. Yo estoy de acuerdo con que haya una sola final. Que debería enfrentar al campeón de la liga. Que es el título más importante. Con el campeón de la Copa Argentina. El resto afuera hermano. Ya está. Basta. Es demasiado. De última. No me desagrada la idea de un cuadrangular. Pero me parece que tendría que ser por tabla general. No con el campeón anterior. Que es una idea forzada para beneficiar una vez más a Racing. Como el año pasado que jugó dos finales. Ya lo he dicho muchas veces. Para mí la primer final que jugó Racing estaba bien. Porque era el segundo de la temporada. Y Boca había ganado todo. Y en todo el mundo. El segundo enfrenta cuando uno gana todo. Pero me pareció muy mal que juegue la de Abu Dhabi. Y acá me parecería lo mismo viejo. Siempre estamos terminando en el mismo lugar. Y repito. Estoy de acuerdo con que haya una sola copa. No puede ser que un título te habilite a ganar otros tres. Es un papelón. No pasa en el mundo. En todos lados hay una sola final. Esto te da orden. Te da claridad. Te da previsibilidad. Te hace que seas más atractivo para el exterior. Ahora debería implementarse a partir del año que viene. Y con un anuncio claro. No puede ser que la AFA a fin de año esté definiendo absolutamente todo. Cómo son los descensos. Cómo son los ascensos. Te suspenden descensos. Te suman ascenso. No puede ser. Y todo esto recae en la espalda de Chiqui Tapia. Que evidentemente no le importa tener un producto mejor. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!